¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a MommyPlays, estoy en Backroom More porque ya hay nuevas skins, bueno de temprano, así que les voy a mostrar las ubicaciones y las formas también, me las voy a probar al final necesito de aquí la pila y ahora me voy a ir por la palanca, hay que deslizarse por alguno de estos dos tubos Listo, no me mató y mi casa fue el celeste, así que aquí está la palanca y voy a salir por aquí, listo chicos, por allá se iba a flopa, ok, me voy a ir por aquí hasta la zona cerca del ascensor para reparar con la pila por acá Listo, ya podemos cruzar y reparar aquí también, ahora me voy a deslizar por este nuevo tobogán Y listo, ya estamos aquí Ay, voy a romper aquí en este lado con la palanca donde está el trofeo, acá está chicos A ver qué es, oh, es un policía en su patrulla Ok, ahora voy a ir otra vez por la palanca ya que la voy a necesitar de nuevo chicos A deslizarnos, listo, ya la tengo Y ahora me voy al teatro Vamos a romper con la comba donde era chicos, ah, por acá El juego de las puertas de los Rainbow Friends Aquí, tenemos dos aquí en esta zona, aquí en la puerta de Red Acá está Ahí está Red taxiando Y rompemos aquí donde Purple Y ya tenemos un trofeo más chicos, muy bien Ay, qué cute Ok, al final me los pruebo Y ahora estoy en el spawn porque voy a llevarme esta llave verde Y vamos a abrir el candadito verde que está aquí a la vuelta Y el trofeo lo tiene aquí Me voy antes de que aparezca algún bicho, creo que aquí hay un bicho que mata Y ahora me voy a hacer teleport acá a Madness Ok, aquí hay más gente Me voy a ir por la llave azul que está donde Peppa Por acá, por acá en este recuadro rayado Listo, ahora me voy por acá, ya tengo la llave azul Y me voy a ir por acá Por la llave inglesa chicos, aquí Y nos lanzamos donde Dream En esta esquina Ahí está la llave inglesa Y ahora voy a salir del nivel 2 Ya me hice teleport aquí al nivel 2 Pero pues necesito salir para reparar con la llave inglesa aquí en esta parte Y listo, al lado izquierdo vamos a encontrar este cofre Y abrimos con la llave azul y ya tenemos esto también chicos Y así es como se ven las nuevas formas Miren ahí está la letra roja Red En su auto y aquí también está Red En su taxi Ay que cute En su carrito Porque vamos a atrever esta mano Ah, se enojó Ok, y aquí está Purple también Miren Qué graciosito este carrito Mira, y sus patas estiradas El policía en su patrulla Aquí más tenemos A Green en su carretita Todo está muy bonito chicos Espero que les haya gustado el video Y si te deja tu like Suscríbete Y visita también a Tini Roblox Nos vemos prontito Chao